El actor Roberto Romano confesó que su siguiente objetivo es allá donde eres tú, la Unión Americana. Concentrado en su carrera profesional y en su crecimiento actoral, Roberto Romano busca romper fronteras para posicionarse como otros latinos en la meca del cine. Creo que cada quien como actor, como artista, tiene sus objetivos bien claros. Hay gente que se quiere quedar en México, hay gente que quiere saltar al extranjero. En mi caso, yo ya hice una serie en España, protagonicé una serie en España, he trabajado aquí en México, sí mi objetivo es Estados Unidos, pero no creo que sea así, al contrario, creo que hoy en día el mercado se ha abierto para todos los artistas, para todo el mercado y creo que hay más oportunidad. Depende de lo que te digo, el objetivo de cada quien y las prioridades. Alejado de rumores y especulaciones, Romano comparte cómo se vivió la dinámica de trabajo durante la grabación de la serie protagonizada por Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras. Pues la verdad, te digo, casi no me entero de esas cosas, pero yo te puedo decir lo contrario, que la química y la dinámica y el ambiente que se vive en poro, que se vive en set, que se vive en locaciones, súper linda. Toda la gente, tanto producción, actores, toda la gente que conlleva este gran elenco, pues se lleva bien y hemos tenido una gran química. De hecho, siempre que voy, voy con mucha energía y mucha felicidad y que voy a trabajar haciendo lo que me gusta y conviviendo con gente muy linda. ¡Ay, ese Romano! A mí nunca me terminó de caer bien. ¿En verdad? ¿Y el tanto que le gusta verte en la tele? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero te voy a decir por qué. O sea, te voy a decir una cosa. No se trata de que me caigo bien o mal. No, pero, o sea, si no te cae, bloquealo de tu Watson. No, mira, es un personaje, considero yo, que lo mostraron porque sí creo que en la Casa de los Famosos, como en la mayoría de realities, hay un guioncito y a él lo mostraron como malo, como mala onda. Pues más estratega, ¿no? Voy a ver, ese señor, ¿quién es? Mira. Ay, Gustavo, ahorita te vamos a recordar. ¿Te acuerdas de la esposa de Edwin Luna? Sí. ¿Y del escándalo con alguien de la Casa de los Famosos? Al que la caricaba la Nachita. Él es actor, ¿cierto? Exacto. Y es justo lo que dice, que quiere y aspira a ir a Estados Unidos. Sí. O sea, a ver, Roberto Romano tiene una carrera en México. De repente comienza en Teresa, haciendo personajes muy cortitos, del amigo. Uy, amigo, Teresa de Estados Unidos hace 35 años. Ay, no, no, no. ¿Estás hablando de la versión de Angelique Boyer? Ay, ¿o qué Teresa? ¿La de San Maján? No, no, no. Angelique Boyer comienza a tener papeles como un poco más importantes y de repente, ¿qué pasa? Que surge una conversación de una chica que asegura, una exnovia de Roberto Romano, que asegura que supuestamente vivió maltrato por parte de Roberto. Ok. Nunca se pudo comprobar esto, Roberto siempre lo negó e incluso dijo que esta chica jamás tuvo relación con él, que con quien tuvo relación fue con un familiar y se lo adjudicó a manera de venganza. Así es. Él comprobó esa parte, la chica no comprobó nada, entonces por esa parte él pudo limpiar su nombre, sin embargo, le afectó mucho porque le cerraron y le quitaron papeles. Ok. Fue una, porque esto yo lo hablé personalmente con él, fue una cuestión que le dolió mucho a Roberto. Cuando viene la propuesta para la Casa de los Famosos, él acepta porque era el momento idóneo para limpiar su imagen y todo. Y no le resultó. Comienza con Kimberly Flores, después de ahí, que si la nalguita, que si no sé qué, pero él era el soltero, él no tenía ninguna bronca y después aclararon que no, que fue como malentendido. Y después... A ver, pero eso era nalguita, que le agarró la nalguita a la señora. Ella, no, 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 ella le agarraba la nalguita a él, o sea, él parado y ella le agarraba para acariciarle. Ella como que metía mano en la blusa de la bolsa de la ciudadera. Kimberly Flores, la esposa del señor Edwin Luna, de la tracalosa de Monterrey. Por eso, al momento... El de borracho de amor. Sí. Ella le agarraba la pompa a él. Sí. Si tú entras a las redes de Edwin, justo al momento hay miles de comentarios y iconos de los animalitos con cuernos. Ajá. O sea... Bueno, fue un tema muy complicado, el mismo Edwin aquí lo ha planteado, ha dicho que la razón por la que él fue a pedirle en su momento... Que saliera. A Kimberly, que se saliera del reality, era por los hijos y también por la situación de pareja que tenían. Eso fue un escandalazo. A eso voy cuando digo que el señor Roberto, para mí, Roberto Romano, no se ha planteado o no se ha presentado como alguien respetuoso y buena onda. Pues es que ahí él era soltero, él no tenía bronca. O sea, ahí... Pero no dice Uch. Pero no, perdón, la que tenía que respetar su matrimonio era Kimberly Flores, no él. Ambos, porque también si tú sabes que ella tiene un compromiso, ¿por qué haces algo así? Pero si tú eres soltero y te agarran la nachita, pues tú nada más te dejas y ya, la culpa no es tuya. No, perdón, quien tiene el compromiso es quien debe de respetar, quien debe de... Estoy de acuerdo, pero si tú... Eduardo, tenemos dos años trabajando juntos y nunca pensé que fueras capaz de decir este tipo de cosas. Es que, a ver, hermano, pues es que, o sea, ella es la que tiene que poner los límites, él no está faltando a nadie, no le está faltando el respeto. No, no solamente fue que se... Ahora, recuerden... Es que ustedes están muy fans de ese reality porque recuerden, a ver, recuerden que ellos dijeron que fue una estrategia planada, según... Porque después Roberto comenzó noviazgo con Alicia Machado, que se echaron su Do You Remember después cuando salieron de la casa. Oigan, ustedes también recuerden que a lo mejor hay alguna persona como yo que no sabe quién demonios es este señor, ¿no? Pero él es muy fan del programa, les manda saludos. ¿Por qué no le cambiamos a Addis, amigo, hermano, no le mande saludos? ¿Por qué no le caes bien? Quiero darme una entrevista, a ver si cambiamos el punto de vista y el público también ha ganado con eso. O sea... No le pierdo, yo no le pierdo. O sea, primero fue Kimberly, luego Alicia, luego Addis. No, no, yo quiero la entrevista. Ah, ok. La entrevista, no la exclusiva, la entrevista. Oigan, ay, qué pacho.